Vamos, la noche está que arde, la rumba está de baile, pa' todo el mundo, pa' allá. Llegó la noche y el cuerpo lo sabe, la gozadera se pone salvaje, el ambiente y la gente, y los latinos diciendo presente. Acá hay espacio pa' todo el mundo, no te detengas, no pierdas el rumbo, que se siente diferente, si estamos juntos la rumba se prende. ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡ ¡Gracias!